Bienvenidos al canal Voz y Cuento Arte al Narrar. Soy Emilce Brusa y te invito a disfrutar de Cuentos de aquí y de allá, distintas historias narradas por alumnos de los diferentes seminarios gratuitos online de la Escuela de Narración Oral. A disfrutarlos. ¿Cómo atrapar una estrella? De Oliver Joseph. Este era un niño que amaba las estrellas. Cada noche las miraba desde su ventana, deseando una para él. Soñaba que serían amigos, jugarían a las escondidas y juntos darían largos paseos. Para atrapar una estrella, lo mejor sería levantarse temprano, cuando ya están cansadas de brillar toda la noche. Así que al día siguiente se levantó al amanecer. Como no habían estrellas a la vista, se sentó a esperar que apareciera alguna. Esperó, 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 desayunó. Esperó aún más y después de comer, siguió esperando. Por último, justo antes de que se ocultara el sol, el niño vio una estrella. Y brincó para alcanzarla, pero no podía saltar tan alto. Entonces, con mucho cuidado, trepó el árbol más alto que encontró. Pero la estrella seguía fuera de su alcance. Se le ocurrió lanzarla con el salvavidas del bote de su papá. Pero descubrió que el salvavidas era demasiado pesado para él. Creyó que podía alcanzarla en su nave espacial. Pero recordó que no tenía gasolina, pues el martes había viajado a la luna. Y si le pedía a una gaviota que lo llevara hasta la estrella, la única gaviota que andaba cerca no quiso ayudarlo. Así nunca la atraparía. En ese momento notó que algo flotaba en el agua. Era la estrella más hermosa. Una estrella bebé. ¿Se habría caído del cielo? Intentó pescarla con sus manos. Ni siquiera pudo tocarla. Y si la estrella hubiera ido a bañarse a la playa, fue corriendo a buscarla. Observó y esperó. Y tal como lo imaginaba, ahí estaba la estrella, sobre la arena dorada. Al fin, el niño había conseguido su estrella. Una estrella, solo para él. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Gracias por ser parte de Voz y Cuento, Arte al Narrar. Te invito a que si te gustó el video, no te vayas sin darle un like. También, si no te has suscripto, te invito a hacerlo. Ah, y no te olvides de tocar la campanita para no perderte ningún video. Muchas gracias por tu apoyo y nos vemos entre cuento y cuento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!